Muchas gracias, exitosa desde TUM, comerciantes, pequeños comerciantes de pescado de la vía Puerto Pizarro denunciaron abusos por parte de la Gerencia de Desarrollo Económico que les vendría quitando sus productos que obtienen a base de realizar trabajo de lavado y carga. Escuchemos lo que dicen estas comerciantes. Abuso de parte del de produce, no sé quién será, las autoridades, que nosotros vendemos todos los días un poquito de pescado. Entonces, ¿qué pasa? Que los compradores minoristas del mercado ya no nos quieren venir a comprar el producto por el problema que les están quitando. Les están quitando por la fábrica de hielo, por aquí por el crucer, les están quitando su producto. Entonces, ¿nosotros a quién le vamos a vender el producto? A las 3, 4 de la mañana ellos vienen a comprarnos. Y nosotros somos chalanitas como usted vende, que no tienen matrícula. Nosotros venimos a vender todos los días. Y ustedes no ven para el día, todo lo que vendemos nosotros es para el día. Entonces, si las señoras no vienen a comprarnos a nosotros, ¿cómo dime? ¿A quién le vamos a vender? ¿A quién le vamos a vender nuestro producto? No nos quieren comprar por el problema que es un abuso que las autoridades están haciendo. Parte de este caso es que el director regional de la producción, Pablo González, ha manifestado que él no tiene nada que ver en ese decomiso de pescado y que sería la gerencia de desarrollo económico que dirige el ingeniero Adolfo García Ortiz, quien ha enviado a elaborar unos chalecos con el logo de Direpro y con estos chalecos decomisan ese pescado y que sería realmente un abuso. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para exitos en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú.